Y otro debate abierto en las últimas horas es si se debe sacrificar la mascota del matrimonio, el perro Excalibur. Un debate que se inició ayer cuando el marido de la enfermera difundió en las redes sociales un vídeo en el que pedía que no se acabara con la vida del animal. Miembros de colectivos animalistas han concentrado esta mañana precisamente allí en la casa de la pareja, en Alcorcón, para impedir el sacrificio del perro. Al final ha tenido que intervenir la policía, Nadia Colotuskina. Pues aquí en Alcorcón la expectación es máxima y se prevé que el traslado del animal se produzca en cualquier momento. De hecho, en los últimos minutos hemos visto mucho movimiento de la policía que sigue acordonando la entrada a la urbanización. Decenas de personas se están concentrando aquí, en frente de la urbanización, para intentar impedir que la mascota de Javier y Teresa sea sacrificada. Gritos de protesta contra el sacrificio de Excalibur. Unas 50 personas se han concentrado desde primera hora del día en el piso de la pareja para evitar el traslado del animal. Hay una joven herida entre los vecinos. Opiniones para todos. Por favor, se le ponga para hacerle la prueba diagnóstica. Si es positivo, al perro también se le puede aislar y poner en cuarentena. Y en todo caso, solo en ese caso, yo sí que entendería una medida extrema de sacrificio del animal. Preocupa porque, claro, no sabes. Es que no sabes esto o cómo va a terminar. La Comunidad de Madrid ha confirmado que sacrificará Excalibur porque los veterinarios que asesoran al gobierno regional dicen que no se puede asumir riesgos. Yo respetaré, evidentemente, lo que las autoridades decidan porque, en último extremo, lo primero que debe prevalecer es la salud de las personas. El Partido Animalista PACMA y otras asociaciones exigen que se paralice el sacrificio. Debe proceder con un protocolo que se está mostrando que no hay, en el que se diagnostique el animal y, en el caso de que fuera necesario, obviamente, cuarentena y tratamiento. Hola, soy Javier. El debate salta ayer con este videocomunicado. El marido de Teresa lo difundía para pedir ayuda y salvarlo. En horas salvemos a Excalibur se ha convertido en el tema más comentado en la red social. Incluso la ONG Mascotas Solidarias se ha ofrecido para hacerse cargo de la custodia.